Muy bien, vamos a hablar entonces de endocannabinoides. Los endocannabinoides, entonces, serán el sistema de neurotransmisores cuyas moléculas se parecen, o sea, los neurotransmisores se parecen a algunos extractos extraídos de la planta del cannabis. Cuando estamos hablando de los extractos, de los cannabinoides exógenos, es decir, se llaman fitocannabinoides, como el THC. Los endógenos, los que son neurotransmisores, son por ejemplo la anandamina y son endocannabinoides, o el 2-AG. Estos participan en una gran cantidad de funciones dependiendo del receptor al cual se unen. Tenemos dos tipos de receptores, los receptores CB1 y CB2. En el cerebro la mayor cantidad son receptores CB1, pero también hay algunos CB2, y a nivel periférico hay una gran cantidad de receptores CB2. Se sabe que estos facilitan el control del sistema inmune, que facilitan el control de la célula, de los procesos inflamatorios, que facilitan el funcionamiento cardiovascular, incluso pueden atenuar el crecimiento del cáncer, y bueno, una gran cantidad de funciones inmunes. Son muy buenos también para los endocannabinoides, para la contención de anormalidades epilépticas, ¿sí? Entonces, facilitan, son buenos como tratamientos antiepilécticos, y también para protegerse en contra de las isquemias cerebrales, del daño por isquemia cerebral. Sin embargo, pues aquí yo estoy hablando es de los endocannabinoides, no de los fitocannabinoides, ¿sí? No estoy diciendo que la marihuana sirva para todas estas cosas, ¿sí? Que es el error que muchas veces se comete en el mercado. Como tiene nombre similar, entonces se cree que hace lo mismo. Entonces decir que sí, mire, que tenemos un sistema de neurotransmisores que es importante para estas funciones, no es lo mismo que entonces decir que la marihuana es buena para el cáncer, o es buena para el glaucoma, o es buena para la presión arterial, o es buena para el daño cerebral. Eso no es correcto. Y en realidad existen muy pocos estudios que comprueben la eficiencia del consumo de cannabis o de marihuana como tal para alguna cosa, ¿no? Por lo general son más los efectos nocivos que los benéficos. Entonces, lo que sirve no es el fumar marihuana, ni comérsela, ni hacerla en brownies, ni en ponqués, ni nada por el estilo, ni en pipas, ¿sí? Lo que sirve es extraer los componentes que tienen algunos de estos efectos, ¿sí? Bueno, y el sistema de no cannabinoides, aquí vemos los dos receptores, donde están distribuidos, vemos la gran cantidad en el cerebro de receptores CB1, ¿sí? Involucrados con el apetito, con la actividad motora, con la coordinación motora, con la percepción del dolor, con la memoria, con las funciones ejecutivas, con el pensamiento, y todo esto se ha afectado cuando se consume marihuana, si todo esto se daña. El sistema de no cannabinoides también es importante para la regulación del apetito y la regulación de la temperatura, ¿no? Y sabemos que algunos fármacos, bueno, que algunos sí, fármacos fitocannabinoides pueden incrementar estas cosas, ¿no? Algunos fitocannabinoides pueden hacer, ¿sí? Por ejemplo, cuando se activan, pueden incrementar el apetito, o sea, los agonistas de los receptores CB1 pueden incrementar las ganas de comer, reducir la temperatura, y hacer que se produzcan más lípidos, generar obesidad, ¿no? Entonces, tanto los endos como los fitos, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces cuando se consume cannabis, pues sucede todo esto. Y también, el bloqueo, los antagonistas de los endocannabinoides, pues generan lo contrario. Reducen el apetito, reducen la digesta oral, etc. ¿Cuáles son los fitocannabinoides? Serán las drogas, ¿no? Serán los fármacos, serán los que están en las plantas, serán los que se extraen, los que están en un porro, en el cannabis, ¿sí? Tenemos el más famoso, que es el delta-9-tetra-hidrocanabinol, el cannabidiol, el cannabidiol, el cannabidiol, ¿sí? Bueno, y varios más, ¿no? Cabemos al menos como 10, pero pueden llegar a ser 25, 30 fitocannabinoides. Estos serán como los más distribuidos. El efecto antitumoral, el efecto antiepiléctico, el efecto nociceptivo, o analgésico mejor, el efecto para el estado de ánimo, no depende de todos, depende de cada uno. Entonces, depende cómo cada uno de estos se une a los receptores específicos. Y algunos es mejor administrar los orales, otros inyectados, otros por diferentes vías, ¿sí? Y de hecho, pues fumado es lo peor, porque fumado lo que te hace es un cáncer de pulmón, por el humo y de todo lo que te estás metiendo, y más que no tiene filtro ni nada por el estilo. Y, pues, no hay seguridad de qué es lo que se está metiendo en la cabeza, ¿no? Porque puede ser que tengas un buen dealer que te dé algo de calidad, o que tengas un dealer que le meta ahí cualquier cosa, ¿sí? Y que te... para engancharte más al consumo y a la compra. Entonces, esto es un proceso bien complicado. Lo que se debería hacer a futuro es empresas farmacéuticas que extraigan los componentes necesarios para la medicina y agencias estatales que regulen muy bien que estén los componentes indicados y que no generen daño, ¿sí? Pero como se está manejando actualmente, se está manejando muy mal, incluso en Norteamérica y en gran parte del mundo, porque a través de la excusa de lo medicinal se está legalizando lo recreativo. Y eso está bien, o sea, está bien que se legalice lo recreativo, porque se tiene más control. El problema es cuando a la gente se le engaña de que lo medicinal está dentro de lo recreativo. O sea, si a ti te dicen que una botella de vodka es buena para tus relaciones sociales, para tu pensamiento, para la epilepsia, pues tú te mandas la botella de vodka, ¿no? Si es algo parecido, ¿no? Entonces, y eso sería, pues, una policía engañosa. Entonces, lo mismo acá, ¿no? Que vayan a vender cigarrillos de marihuana con el cuento de que es bueno para el cáncer, es contraproducente, ¿no? Y que es ilegal. Entonces, sean honestos con la gente y, pues, el hecho de que la gente quiera pasarla bien, está bien, y que quiera recrearse con una droga como esta, pues está bien. Hay drogas lícitas que son recreativas, que son igual o más adictivas, ¿sí? Pero que por lo menos se regule, ¿sí? Que se regule lo que está adentro. Que así como está, eso está, pues, muy confuso. Tenemos, pues, los lugares donde va a unirse los canabinoides y fitocanabinoides. Son principalmente en la amígdala, en el núcleo accumbens, en el área tegmental ventral, ¿sí? Miramos que todo lo que hace, todo lo que hace, ¿no? Acá vemos excitaciones e inhibiciones, ¿sí? Generando, por ejemplo, un exceso de actividad de los sistemas de recompensa del núcleo accumbens, una pobre producción de dopamina. Entonces, lo que va a generar es una adicción terrible a la droga, principalmente cuando tiene altos niveles de THC, ¿sí? Alteraciones motoras, al alterar los circuitos del estriado, ¿sí? Daña, esto es neurotóxico para el hipocampo y la corteza prefrontal, generando alteraciones en el, principalmente en el THC también, que es como el más nocivo, pero es el que se siente chévere, ¿sí? Y alterando gravemente, por ejemplo, el funcionamiento ejecutivo y la memoria, ¿no? O sea, hasta todo el punto que hay personas que bajan incluso varios puntos su nivel, sus indicadores de coeficiente intelectual, llegando a tener coeficientes cercanos a la discapacidad intelectual. Bien, esto sería lo que teníamos de neurotransmisores.